Por su mamá, oh por Maylin, por su mamá, oh por Maylin. Por su mamá, oh por Maylin, a este gatito lo he encontrado en la simpónica del Colón. Te dije así, vamos ya, que a Santiago voy, yo te haré retosar con los gatitos de allá. Para silbar o cajonear. Para silbar o cajonear. Cualquier tono es igual, son ácidos de mi fa.